¿Qué es la razón principal y exclusiva de una empresa para participar en el Global Compact o Pacto Mundial sobre Empresas? Es simplemente querer adquirir un buen lavado de cara de su imagen corporativa. Esto es porque este proyecto se trata de un mecanismo autorregulatorio donde las mismas empresas deciden si cumplen o no con una serie de principios y por lo tanto creen ellos que es una forma bastante económica de lavar su imagen. Así por ejemplo, empresas extractivas o petroleras como Virtis Petroleum o La Shell forman parte de este Global Compact donde se da la imagen de que cumplen con una serie de principios de la ONU y son empresas que de forma reiterada están ante los tribunales por gravísimas violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, blanquea yo creo que su imagen y ese es el gran aliciente para ellas. Bueno, yo creo que en un primer momento, ahí sobre finales de los 90, principios de los 2000, las empresas trabajaban la responsabilidad social cada una por su lado. Trabajaban diferentes temas y ahí es donde surgen estas entidades como el Pacto Mundial que por primera vez armonizan lo que es la responsabilidad social, ponen una definición, nos dicen qué temas tratar. Y yo creo que ese fue el principal valor para las empresas en ese momento. El Pacto Mundial tiene 10 principios de derechos humanos, medio ambiente, prácticas laborales y corrupción que todas las empresas tenemos que respetar y trabajar. A día de hoy, por ejemplo, en Consum somos socios desde hace más de 10 años y el valor que nos aporta es que nos siguen ayudando a trabajar esos temas a través de la formación, a través de proyectos y sobre todo también a través de ahora la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible que ellos abanderan. El Pacto Mundial de Naciones Unidas surge al final del siglo XX como una iniciativa internacional que hace un llamamiento a las empresas a participar en el reto de afrontar problemas de equidad y problemas globales y de sostenibilidad que hay en el planeta, junto a los gobiernos y la ciudadanía. Actualmente hay más de 160 países firmantes de dicho pacto con más de 12.000 entidades adheridas al mismo y más de 70 entidades locales que coordinan esta actividad. Concretamente, la red española es una de las entidades locales más activas y destaca por una gran cantidad de actividades de difusión y divulgación sobre el pacto y también por el desarrollo de herramientas de implantación de este pacto, de estos principios en las organizaciones. Fundamentalmente, la relevancia que tiene este pacto mundial y la aplicación de estos 10 principios es esa proyección internacional que hace tan atractivo e interesante la aplicación de estos principios para las empresas y en ese sentido pensamos que es determinante. ¿Cuál es la importancia de los gobiernos y 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 los gobiernos? Verá que hay una gran disfuncionalidad al respecto. Esos mecanismos autorregulatorios no te van a dar a un ciudadano responsable la imagen de cumplimiento eficaz o veraz de los principios que emanan del pacto, ya sea en cuestiones laborales, de derechos humanos, medioambiente o corrupción. Por lo tanto, yo creo que no contribuye en absoluto a informar y a dar una imagen certera de la actuación de la empresa respecto a estas cuestiones. Yo creo que si le preguntamos a un ciudadano de a pie si conoce al pacto mundial o a un pequeño empresario, probablemente no, o sea que de forma directa no. Pero de forma indirecta claramente sí. Todo lo que nos ayudan a trabajar las grandes empresas, eso al final sí que acaba calando en la sensibilización de esa sociedad por la responsabilidad social. Yo creo que el matiz es importante, ¿no? Trabajar. Porque comunicar sí, comunicar es muy importante, pero si comunicamos y no hay nada de trabajo detrás en este caso, tenemos el riesgo de caer en el greenwashing o bien utilizar la sostenibilidad simplemente como marketing. Y ahí es donde creo que está la importancia del pacto mundial, ayudarnos a trabajar. Nosotros en Consum, más allá de comprometernos con grandes iniciativas para dentro de muchísimas décadas, creemos que lo que tenemos que hacer es ir comunicando esos pequeños logros de sostenibilidad que conseguimos cada día. Es lo que nosotros llamamos decir haciendo o cada resultado que conseguimos poder demostrarlo también con hechos. Para contextualizar, me gustaría comentar que el pacto mundial se articula en diez principios universales, dos relativos a derechos humanos, cuatro relativos a normas laborales, tres relativos a medio ambiente y uno sobre lucha contra la corrupción. Estos principios están además alineados desde el año 2015 con los objetivos de desarrollo sostenible, donde desde Naciones Unidas se han promovido para articular a través de las naciones, el ámbito público y privado, los retos que tenemos actualmente en el planeta. En ese sentido, las organizaciones que firman el pacto mundial y estos principios, estos diez principios, tienen que hacer constantemente un diálogo con los grupos de interés, con los que se interrelacionan. Y en este grupo de interés, los que podemos destacar los empleados, podemos destacar los clientes, hacen participar, por supuesto, a la ciudadanía. Y en ese sentido es un arco de reflexión donde evidentemente se tratan y se abordan estos temas. En principio, el pacto incluye en cuatro grandes apartados una serie de principios sobre cuestiones laborales, derechos fundamentales, medio ambiente y anticorrupción. Como había dicho, son mecanismos autorregulatorios, las empresas son juez y parte respecto a si cumplen o no. Es más, una misma agencia independiente de la ONU ha cuestionado el pacto global y en este sentido dice que merma la credibilidad de las mismas Naciones Unidas que se continúe con este pacto global. Por lo tanto, los grandes indicadores no los vamos a poder encontrar en este pacto ni en otro tipo de mecanismos autorregulatorios como son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Se debe ir a leyes, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, para comprobar a través de mecanismos como la diligencia debida si efectivamente las empresas se ajustan o no a indicadores de respeto en materia de derechos humanos y medio ambiente. Creo que ahí está el meollo de la cuestión. El pacto, por ejemplo, te deja mucha libertad en cuanto a los indicadores que tú puedes utilizar para medir esos avances en esos principios que establecen. Disponemos en responsabilidad social de indicadores muy buenos de uso internacional como, por ejemplo, pueden ser los del GRI, el Global Reporting Initiative o los del SASBI. Pero aún necesitamos seguir avanzando en cuanto a, por un lado, a medición y por otro lado, a comparación para ver si una empresa es socialmente responsable o no lo es. En cuanto a medición tenemos algunos retos, por ejemplo, medir los intangibles que están muy relacionados con la sostenibilidad. ¿Cuánto valor tiene para ti respirar un aire más limpio? Pues es complejo de medir. Y en cuanto a la comparación, por ejemplo, a día de hoy tú podrías coger el balance y la cuenta de resultados de dos empresas diferentes y te daría una imagen de cuál es el desempeño financiero de ambas y podrías compararles. Pero si coges dos memorias de sostenibilidad es muy complejo porque aunque utilicen los mismos indicadores, todavía las formas de medir o de utilizar esos indicadores es distinta. Y ahí es donde yo creo que tenemos más margen de mejora para los próximos años y entidades como el Pacto Mundial, con toda su experiencia y su trayectoria, pueden ayudarnos muchísimo a las empresas a seguir avanzando en nuestros asuntos. Bien, las empresas que firman el Pacto Mundial están obligadas a elaborar una memoria de sostenibilidad que se denomina informe de progreso, donde tienen que detallar, en base a los diez principios que articula el pacto, los compromisos que adquieren sobre los mismos. Ese informe está disponible en la red local más próxima de la entidad y en la página web y los canales de difusión de las empresas y las organizaciones que desarrollan estos informes. Esto es un elemento de difusión y de rendición de cuentas y de transparencia de estas organizaciones a través de este documento.